En apariencia, un lanzamiento normal. Ralentizada la imagen, la complejidad se multiplica. El balón se eleva antes de ser golpeado. Cristiano apoya su pie izquierdo y la fuerza ejercida sobre el césped hace que el esférico coja altura. El impacto del portugués, durísimo, evitando que el disparo quede condicionado por el movimiento. Río Ferdinand, su excompañero en el United, desvela cómo corrigió a Ronaldo ese hándicap. Antes de ese momento, Areola intentó desconcentrar a Cristiano. Un juego psicológico. El portugués ni siquiera miró al guardameta, quieto, inmóvil, en los 11 metros. No estaban siendo segundos fáciles, a lo que se sumó otra adversidad. Un láser apuntando directamente a su cara. La molestia le llegó a desconcentrar. Una queja.